trabajando como ama de llaves en esta casa. ¿Qué? ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo, simplemente ya mi tía está aquí y ella se puede encargar de la casa. ¿Pero pues qué hice mal? Apenas llevo dos días trabajando aquí. No has hecho nada malo, Estrellita, simplemente ya no te necesito. No, pues no me parece justo, Víctor Manuel. A ver, a ver, a ver. Dame una razón, no me puedes correr así nada más porque sí. Por favor, no seas cerca, de verdad no te necesito, ya habíamos hablado. Bueno, la verdad puedes buscar mil excusas, Víctor Manuel. Pero lo que pasa es que tienes miedo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿miedo a qué? A quererme besar como la otra vez. Estrellita, escúchame, quiero que entiendas que esa noche que te besé, yo estaba tomado, yo no sabía lo que hacía. Bueno, tú estabas borracho, pero yo no. Y yo sentí algo muy especial, sentí como caballos. Y yo estaba golpeando mi corazón. Estrellita. Bueno, ¿por qué no me besas otra vez? ¿Cómo me pides? ¿Cómo me pides eso? Bueno, es que si me besas a lo mejor y tú también sientes los caballos en tu corazón. Besa. ¿Tan fea estoy que no me quieres besar? Estás jugando con fuego, Estrellita. ¿Por? Porque te puedes quemar. Pero tus besos no queman, ¿no? A mí no me quemaron. Escúchame, mujer. Cuando un fuego como este se enciende, no se sabe a dónde puede llegar. Incluso hay veces que no se puede apagar. No se puede... Puedo empezar aquí. O aquí. Aquí. Un poco, doctor Manuel. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Un hombre nunca es un sujeto confiable. Y todos, absolutamente todos, llevamos un lobo ambiente dentro. Recuérdalo siempre. Me gusta mucho tus ojos. Tu familia debe estar esperándote para merendar. ¿Te aburro? No es eso, pero ya es tarde. ¿Tarde? No. 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 ¿Te gustó? Por favor, vete. Bueno, ya. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. 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 Ya me voy.